Hola, hola, ¿cómo están? Otra vez yo con una cajita. Sé que a muchos de nosotros nos gustan y me incluyo porque me encantan los videos de regalos. Entonces me llegó otro paquetito, otra vez de mi suscriptora Anel de California. Ya empecé, pero no lo iba a grabar, pero decidí si hacerlo. Entonces ya empecé, les voy a enseñar, me envió este, este es de un Little Missy que no lo tenía. Miren qué cosa más bonita. Y me llegó hidratado, ya me lo envolvió en periódico húmedo y miren, llegó muy hidratado. Y yo lo puse aquí también para hidratarlo, tengo una poncherita con agua, una vasija. También me envió esta, es una jabortia, ahora me mandó los nombres escritos, te lo agradezco Anel. Una jabortia, déjeme la pongo aquí. Jabortia rubro bionea. Me mandó esta otra hermosura, que es la Crásulas Firalis. Miren qué cosa más bonita. Está precioso estos esquejes, es tan hermoso, hermoso. Esta no me la esperaba. Ahora, me mandó esta, que es una Crásula Campfire Variegada. Oh my goodness, miren qué cosa más bonita. Qué bonita está. La voy a poner para hidratarla. Estas plantitas solamente las voy a hidratar, voy a guardar los nombres por aquí. Las voy a hidratar como una hora nada más, porque no se tardaron tanto en el viaje esta vez. Entonces, para que no se me pudran. Me mandó un aloe, Aristata. Un buen pedazo. Muy bonito, miren qué belleza. Con raicita también. Gracias por tomarte el tiempo, Anel, de escribirme los nombrecitos, lo agradezco mucho. Ahora vamos con esto, que es... Oh my... Una euforbia... A mí lo abro bien. Euforbia Gereiformis. Miren qué bonita es. Qué preciosa, miren. Ay, qué bonita están las plantas. Muchísimas gracias, Anel. Este está grandote, lo voy a dejar para último. No tengo ni idea qué es. Wow. Oh, miren, me hizo un detallito. Ah, qué bonito. Muchas gracias. Ay, qué bonito está. Cuando termine el video, lo voy a poner en una macetita. Está precioso. Muchas gracias. Ok. Ay, ya quiero abrir esto. Ya toqué, es como un cactus. A una euforbia. Tenemos algo en común, yo y Anel, y es que nos encantan las euforbias. Miren, lo que me envió el cactus de papel. Ella tiene uno bien grande y bien hermoso. Gracias. Miren qué bonito está. Esto va a ser una euforbia. Tumzamán. Tumzamán Zipper. La verdad que a estas plantas le pusieron unos nombrecitos. Euforbia Tumzamán Zipper. Ay, sí, qué bella está. Esta me fascina y me mandó bastantes esquejes. Miren. Estoy muy agradecida. Qué bonita está. Ay, mi colección de euforbia sigue creciendo. Qué bueno. Ay, este es otro. Qué lindo. Oh my goodness, qué bonito está. Miren. Para ponerlo en el invernadero. Esto es un cenecio. Está precioso. Miren qué bello. Y yo, y entre yo y ella buscamos el nombre. Y creen que ahora se me olvidó. Miren, me mandó varios esquejes. Miren qué dulzura, qué belleza. Vamos a ponerlo aquí un poquito en agua. Para que las raíces se hidraten. Esto es un austrocilundropuntia surbulata monstruosa. Wow. Ay, qué belleza. Hace tiempo que yo estaba buscándola. Miren qué chulería. Qué precioso. Qué bonitas están estas plantas. Se ven bien saludables. A buscar que se les tuviera nombre. Ok, me queda este enorme. Y me quedan estos. Esto va a ser una opuntia microdális rutida. Me hice cuidado y es que tienen las bullitas muy, muy pequeñitas. Yo le tengo más miedo a estos cactus así de la espinita que casi ni se ven, que a las que sí se ven. Miren qué bonita está. Me mandó varios esquejes. Ok, vamos a ver esta hermosura. Esto es un... Oh my goodness, está gigante. Miren. Me abarca la mano. Estinobivia rainbow birds. Oh my goodness, qué será esto. Ella no me dijo que me iba a mandar este. Oh. Ay, no saben la emoción que tengo, de verdad. Oh my goodness, qué cosa más bella. Miren. Ah, qué belleza. Ne, me sorprendiste demasiado. Muchas gracias. Esto no me lo esperaba. Qué cosa más bella. Y miren el tamaño. Totó, no, no, no. ¿Qué tiene? Ay, qué belleza. Qué bonito está. Entonces, con esto nos terminamos. Esto fue todo. Vamos, déjenme grabar a mamá. Toma. Toma, nano. Con esto nos despedimos. Perdonen las interrupciones. Espero, no voy a editar, creo. Y muchísimas gracias. Miren qué belleza y todas las plantas que me envió. Muchísimas gracias, Anel. Y un abrazo fuerte hasta la distancia. Por si no lo dije, mi nombre es Melissa. Los... Les grabo desde el estado de Oklahoma. Y muy bienvenidos a todos los que han sido nuevos en mi canal. Y un besote y un abrazo a todos en general. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye.